Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más, donde el día de hoy estaremos copiando a Luisito Comunica. Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video y estaré copiando a Luisito Comunica. Pues no lo voy a copiar muy bien, pero más en la edición sí será igual. Y pues espero que disfruten este video. Hoy seremos un día Luisito Comunica, porque eso es chido. Y bueno, ahora voy a pasar a hacer la edición de este video, que ya el punto del video lo van a ver. Así que vamos a la edición del video. Y aquí seguimos con el video de Siendo un día Luisito Comunica. Vine hace poco, ya llegó a los 4 millones de suscriptores, así que felicitaciones. Estuve haciendo su video parecido así. Luisito intentó hacer lo más parecido, porque eso es... Chido. Muy chido. Entonces, vamos a ver si sale muy, muy, pero muy bien este video. Quiero su apoyo, ya saben. Así que vamos a seguir haciendo más tomas como las de Luisito Comunica. Así que nos vemos en un momento. Pin pollo. Vamos a empezar a hablar unas cuantas cosas sobre mi canal. Vamos, les voy a contar. Seré más activo en el canal, habrán videos más seguidos. Espere que pasen las motos. Ignoren las motos. Estamos grabando en la calle como Luisito Comunica. Nuestra inspiración es él. Bueno, algo así. Me gusta como hacen los videos. Porque si trata de ser como Luisito Comunica es... Chido. Bueno, ya sin desviarnos del tema, sigamos hablando sobre mi canal. Por favor, denle me gusta a los videos. Apoyen, nos somos 13.000 personas. Comenten. Tienen que tener más visita a este canal. Sé que siempre los veo activo, nunca subo videos. Pero ya van a haber videos muy, muy seguidos. Pues, hemos venido a grabar aquí... A un aeropuerto. En la calle. Pues, porque queremos salir, grabar, acostumbrarnos a esto. Al tema. Al tema. Me gusta como hacen sus videos. Todo chévere, todo sonriente. Porque eso es... Chido. Muy chido. Hoy les vamos a hablar sobre unas cosas cotidianas que nos pasan en nuestra vida. Y empezando, pues, siempre aquí cuando vamos a grabar videos aquí en Venezuela. Siempre la gente como que nos mira raro. No sabe que somos youtubers. Youtubers. O sea, aquí en Venezuela no se escucha el tema youtubers. Y, pues, el día que grabé hace poco, por aquí lo voy a ver el video, conociendo youtubers venezolanos, grabé en San Cristóbal. Y, pues, la gente me miraba rara en donde grabé. Y, pues, fue mi primera vez. Y, pues, para grabar me sentí algo incómodo, pero así poco a poco va teniendo experiencia de grabar. Como estoy haciendo hoy, pero por aquí no hay gente tanto. Y, pues, ya nos encanta los videos. Yo siempre los veo. Y, pues, me dije, vamos a hacer un video emiténdolo. Ya que en la calle podemos hacer eso. No es tan igual que digamos, pero algo así. Lo intentamos. O sea, la vida se trata es en intentar las cosas. Y seguir en adelante. Bueno, amigos. Ya caben todos los que se necesitaba para hacer este video. Así que ya caben la calle. Caben las motos que están viendo acá atrás. Y aquí el teléfono en el póster. Más bueno que ya están viendo esto. Y con esto ya he cumplido el video de esta semana. Para la otra semana ya habrán más videos muy, pero muy más nuevos. ¡Gracias!